Si, a ver, me estaré viendo al final Bueno, nos cortamos el pelo Yo me lo corté bastante cortito Igual, lo quería cortar más corto Pero la próxima Mamá se bajó a cortar, no el pelo Sino un mechoncito que se le había quedado como muy largo ¿Qué era eso? 7 y 45, menos cuarto Entró la 7 El resto es mentira, no entró la 7, tarada Entró la 7 Y no es alto todavía, se escuchan las voces Las chicas que chusmean Ay, la hija A ver, mirame Te quedó bien, ¿no? Me hizo una queratina ¿Cómo? Ah, por eso tardaste tanto Claro, pero nadie en el flequillo Linda Qué vergüenza, por favor Pero soy una chica youtuber Nos estamos por ir a saludar a mis tíos y a mis primos Porque ya nos vamos Porque... Porque... Estamos durmiendo Bauti estaba ahí Así que los saludamos a Bauti Y nada, después llegamos a casa Cociné Unas rapiguitas Ahora voy a acomodar un par de cosas que me faltan para el viaje Y ya está Son las 4 de la mañana Salimos a las 7 Yo ya me estoy por dormir Pero no me quiero dormir para poder dormir en el viaje Solo está haciendo Tik Toks Ay, por qué no me dejó Ay, por qué no me dejó Ay, qué te quiero Oh, por salir Ya empezaron las peleas Yo le hice un chiste a Candela Y papá se lo jodó Por sabiendo que yo Me había alojado a Candela Y le había hecho un chiste nomás Ay, la puta madre No me puedo mover Que yo me hice Me pone acá A la bomba Ay, estoy recómoda Van a hacer 9 horas de esto Me va a pegar un poco Ay, yo estoy súper cómoda ¿Y el tema es que? Estamos tomando mate Que es la única vez que yo cebo mate Es cuando viajamos Porque papá no puede porque maneja ¿Y están ricos? No los ceba papá Los cebo yo O sea, más o menos ¿Cómo están? Están riquísimos Yo sé que lo necesitas Y quedo como yo sigo De largo y a lo largo Recién bajamos a la YPF A hacer pichín Pichín Ajá Y nada, ahora Pa, ¿cuántas horas nos faltan? Dos horas Nos faltan dos horas y media Y llegamos al fin Estamos acá sentadas En la calle Esperando a A que nos den la casa ¿Qué les hago? ¿Papá? Una decoración Acá está la cocina Seguimos con la cocina ¿Está buena? Acá entramos A lo que sería nuestra habitación Ella es mi roomie Llegamos a la playa Y a papá casi se le queda la camioneta Pero el de papá Sí, esto se trago por eso A lo largo de la mierda Elena ¿No? Ya Acá entró de arena Cante a las grutas vamos a las grutas el caribe argentino de punta perdices pero leí los comentarios estábamos ahí y pensamos que sí que nos va a caer vos y candela estábamos los tres atentos y nada se cayó la viva estamos en la peatonal de viedma la carterita pero es como una carterita tenés que dejar un brazo bueno estaba contando vení que estamos en la peatonal de viedma y como que no hay mucho que no se ha abierto dos mil pesos cada libro no me pareció caro ambos sí no me pareció caro a ver me compré el de nuestra parte de noche de marina enrida que se pasa un montón y este que ya había leído un libro de esta autora fue que le presté a la tía y me encantó como escribía así que y el otro porque es argentina y es muy argentina mi amor las dos son muy argentinas y me encantan y este, entre los dos feliz estamos volviendo a la casa porque ay me da vergüenza para te comió el pie porra que vergüenza estamos volviendo a la casa porque es medio aburrida la la peatonal la peatonal se dice el centro de viedma ah te robé son malísimos yo para mi me alejo de ella me da miedo porque escuchas escuchas podcas de cosas criminales leyenda legenda es buenisimo para mi se le va a retorcer el boche y ahí había un hombre regando su regando su vereda y luna le torió y dice que es como no porque hay un programa criminal y hay un capítulo en que un chabón mata a los hijos a los que adoptan a los que secuestra y a uno lo cremo y tiró las cenizas en el jardín y bueno para mi dice que estaba tirando las cenizas no hay que seguir una vez pará estamos perdidos en la ciudad de viedma porque nos está guiando serena con el teléfono de grande la flechita está siempre en el mismo lugar pará Zoe hace una hora está la flechita en el mismo lugar tenemos que doblar en España pero no sabemos si es la calle o el país cuando lleguemos nos volvemos a comunicar de acá 3 a 4 horas una tensión tapá la cámara y llegamos chicos no en España el país pero más o menos estamos ahora esperando que llegue papá para ir a la casa de la prima de él estamos llegando estamos yendo a lo de la prima de papá mira ya volvi papá saluda a mi blog hola como están todos por ahí bueno son las 1 y 56 hace un rato volvimos de la casa y estoy estoy cansada soy bardenar un poco estaba mirando los videos en la play ay que fea que estoy bueno ya estoy acostada seguramente me ponga a mirar un poco casi ángeles y después me vaya a dormir así que nada nos vemos mañana buen día después más tarde vamos a ir a la lodería dicen que está buena la playa así que no después les cuento bueno voy a comer un par de galletitas y voy a terminar de ver el capítulo de casi ángeles que me faltó de ayer llegamos a la playa ya cambiamos la playa porque la otra no se podía pasar con perros entonces cambiamos y y y y y la bonita la bonita la bonita bueno estamos acá a la sombrita y 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 tenemos que subir todo esto